Hola, buenas noches, soy Carlos Maravilla y esta vez quiero hacer un tutorial acerca de algo muy divertido que se llama EducaPlay en donde hice un formato en el cual es una sopa de letras con palabras de nuestro, partes de nuestro cuerpo y aquí el compañero Elías, Elías Antonio Guerrero, nos va a ayudar. ¿Qué tal Elías? Buenas, ¿todo bien? ¿Listo? Si, este, ya te mandé el link para que te metas a EducaPlay y quiero que me resolvas la sopa de letras que te he hecho. Bien, ahorita Elías está compartiendo su pantalla, estamos en Hangouts, que es otra de las plataformas que nos han enseñado a utilizar y ahorita va a EducaPlay. Esa es mi sopa de letras que se llama Parte del Cuerpo. ¿Esta? Empezamos. Y dura 6 minutos con 40, dale chance a la gente para que se relaje. Bueno, comenzar. Si ustedes se fijan, en esta parte tenemos todas las palabras que Elías tiene que buscar en esta sopa de letras. Un día bien entretenido. Como es, Elías es médico también, creo que no se le hace difícil encontrar palabras de nuestro cuerpo. Elías está difícil o lo sentís muy fácil. ¿Está regulado? Entonces, esta es una forma de enseñarle a los estudiantes un tema en específico, como un repaso, una retroalimentación. Bueno, muy bien, Elías, tienes 100 puntos y lo ha hecho apenas ni siquiera en un minuto. Muy bien, Elías. Ahorita deja de compartir la pantalla y otra vez nos conectamos. Muy bien, Elías, muchas gracias por colaborarme con la sopa de letras en EducaPlay. Bueno, buenas noches. Buenas noches.